saludos y bienvenidos sean todos una vez más a este su programa iglesia y actualidad como siempre señores con mucho gozo con mucha alegría pues deseándoles que el señor cada día les bendiga a todos aquí como siempre me encuentro hoy una vez más con mi querido felo como está mi hermana y amiga lucitania y a todos ustedes cómo se sienten esperamos mira que este programa se lo disfruten de principio hasta final nos falta así nos falta señores nuestro querido padre como siempre de misión de último minuto siempre en esa misión que lo llaman y él siempre tan positivo desde aquí le enviamos un gran saludo un gran abrazo a nuestro reverendo padre cecilio de los santos señores como siempre vamos a escudriñar vamos a guardar en nuestro corazón la palabra de dios que es la que nos alimenta cada día y vamos a escuchar esta reflexión adelante queridos hermanos nos ponemos en manos del señor que él por medio de esta palabra pues nos revele su voluntad en la lectura que está tomada para este domingo es el décimo décimo séptimo domingo del tiempo ordinario tomado de san lucas capítulo 11 del 1 al 13 una vez que estaba jesús orando en cierto lugar cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como juan enseñó a sus discípulos él les dijo cuando oréis decir padre nuestro santificado sea tu nombre venga a tu reino danos cada día nuestro pan cotidiano perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en la tentación y les dijo suponer que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice amigo préstame tres panes pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle y desde adentro aquel le responde no me molestes la puerta ya está cerrada mis niños y yo estamos acostados no puedo levantarme para dártelos os digo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo al menos por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite pues yo os digo a vosotros pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abre que padre de vosotros si su hijo le pide un pez le dará una serpiente en lugar del pez o si le pido un huevo le dará un escorpión si vosotros pues que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más el padre del cielo dará el espíritu santo a los que le piden palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando desde este programa iglesia y actualidad la parte céntrica querida hermana lucitania es la oración y una propuesta muy interesante la que la iglesia nos pone tan necesario en estos días la oración y ustedes saben que el catecismo de la iglesia católica que es nuestra fuente de consulta que debemos tener todos los cristianos católicos en el que está dividido en cuatro capítulos el catecismo de la iglesia católica y el último el cuarto está dedicado específicamente a la oración y ahí desglosa cinco tipos de oraciones que puede ser el cristiano pero fundamentado desde la palabra de dios pero hay infinidad de tipos de oración que nosotros como cristianos podemos ejercitar en este evangelio tan maravilloso si nos ponemos a ver y a discernir la oración a qué nos debe llevar muchas veces vamos a la oración y vamos como natural somos humanos para satisfacernos nosotros tenemos un dolor de cabeza tenemos una enfermedad tenemos un problema familiar y como locos a la oración y no está mal que vayamos a la oración ante la circunstancia que nos abruman pero lo principal de la oración es que por medio de esa situación x que estamos viviendo debemos pedirle al señor que nos ayude a hacer su voluntad y el padre nuestro que es como la oración perfecta esa guía de cómo hacer una oración verdadera tiene siete pasos de cómo debe ser nuestra oración una belleza ustedes ven que vamos a la oración por esto pero cómo inicia padre nuestro que está en el cielo no dice padre aquí estoy yo muriéndome con una necesidad no padre nuestro el padre que es nuestro que es tuyo que que tú eres santificado que se haga tu voluntad miren sí la voluntad de él no la mía vamos siempre en la oración queriendo obligar a dios a que se haga lo que nosotros queremos y lucitania antes de continuar me gustaría preguntarte la oración esto que estamos viendo de esta lectura tan maravillosa cómo tú puedes enfocar la oración para que los hermanos que nos están viendo y escuchando puedan tener también una una percepción de cómo orar bendito sea de claro que sí muchísimas gracias querido fe los señores amigos y hermanos pues televidentes que están ahí que interesante este evangelio este evangelio donde pues el señor felo el mismo jesucristo nos revela que dios es nuestro padre y qué bonito que felo me pregunta cómo debemos orar y cuál es la manera verdad de nosotros los cristianos nosotros pues estos hijos amadísimos de dios que somos que una vez yo escribía felo me acordé cuando usted hablaba de cuando usted estaba hablando de de que el señor realmente jesús verdad en la en la oración y hablaba del catecismo que interesante cómo está el padre nuestro en siete en siete palabras verdad siete oraciones ahí siete peticiones sí repeticiones me acordaba yo que yo escribí una vez en las redes sociales donde yo decía que si nosotros decimos padre nuestro muchas veces si sabemos que dios es nuestro padre tenemos que saber felo y amigos oyentes bueno televidentes cómo nos cómo nosotros nos comportamos porque de verdad decimos que dios es nuestro padre entonces nosotros debemos saber muy bien cómo nos vamos a comportar porque somos hijos somos nos llamados nos llamamos hijos de dios entonces tenemos que tener mucha prudencia mucho cuidado las actuaciones cómo nos vamos a comportar con nuestros familiares con nuestros hermanos con nuestros amigos y con nuestro compañero de trabajo y qué interesante esa pregunta de felo quiero llegar ahora a la pregunta de cómo nosotros debemos orar la mejor manera y qué es realmente la oración felo como tú decías es esa comunicación tan ecuánime tan natural que debemos tener mientras más natural más sincera con dios padre que está ahí en los secretos y que cuando uno está en esa oración como dice también en otra palabra en otras escrituras que habla que tú tienes que entrar a tu aposento o sea tu habitación cerrar la puerta y ponerte ahí en esa comunicación con el señor esa comunicación con dios que tú debes hacerla tan tuya porque o sea la salvación es realmente como siempre hemos dicho felo personal entonces cómo debemos orar en ese recogimiento con mucha paz pedirle siempre al señor que nos dé que nos dé esa paz que tanto necesitamos interior que hoy día la necesitamos mucho y hacerla sincera oh dios padre a veces nosotros lo hacemos tan personal la oración que ya uno tiene la forma de hablarle tan así como si fuera nuestro padre de acá terrenal a dios padre oye señor tú sabes lo que yo tengo a veces uno va y le dice al señor ya sea en su habitación en su lugar de yo tengo un lugar también de orar que muchas veces lo hago ya cuando los niños que yo en este caso tengo tres niños felo tú sabes muchos de ustedes también televidentes saben tres niños tres tesoros así es que Dios me ha regalado y lo hago de una manera cuando ya ellos están por ejemplo a veces acostadito y lo hago de una forma o sea que de verdad se note que yo estoy comunicándome con ese Dios padre con ese Dios que siempre está atentos que siempre está atento ahí a nuestras súplicas ese Dios que siempre acoge esas peticiones esas oraciones que le hacemos entonces la oración es tener esa relación con el Señor esa comunicación de decirle Señor tú sabes lo que yo estoy pasando tú conoces tú todo lo sabes porque tú eres un Dios omnipotente o sea decirle las cosas como son al Señor eso es lo más importante felo en la oración y saber que la salvación amigos hermanos televidentes es individual tenemos que saber eso claro no es que porque mi abuelita oraba mucho felo o mi madre oraba mucho ya pues yo no me voy a desentender de la oración no vamos a tratar de tener siempre esa oración personal como ya lo he dicho con nuestro Padre Dios es muy importante sí y la oración como ya decíamos nos debe llevar a la acción así es porque cuántas veces hemos visto incluso hasta familiares que vienen de de otros países y aquí yo tengo que vine de vacación y voy a cumplir una promesa y voy a hacer esto pero después nos ponemos a ver que solamente son promesas cumplimientos de un día de una época de una temporada y después las 24 horas divorciados de Dios la oración debe ser integral y a la vez digamos no estar separado de una vida de fe de testimonio muy importante si vamos a la oración el resultado debe ser una vida transformada una vida conforme a la voluntad de Dios cuántas veces queridos hermanos decimos Dulcita lloro mucho yo comulgo pero somos rebeldes pero somos rebeldes somos desobedientes y entonces eso como que como que está muy contradictorio muy contradictorio cuántas personas yo no vuelvo a esa parroquia porque me quitaron mi párroco favorito o yo no vuelvo a ese ministerio porque el predicador no me pongo a servir entonces no señores la humildad la entrega la obediencia obediencia si es necesario hasta la muerte y Santa Teresa de Jesús ya casi concluyendo decía que orar es ser consciente estando a sola sabiendo que con con el que estamos a sola sabemos nos ama que belleza saber que lindo Santa Teresa de Jesús me encanta y hace diversidad de santos con las oraciones si si es una belleza por eso que hay que tratar de ver siempre la vida de los grandes santos esas figuras que nos ayudan y nos enseñan tanto y que van de la mano con el santo evangelio porque no hay una cosa más grande que uno decir a veces a veces cuando señalan a uno tú eres cristiana y yo bueno que los hechos sea que lo digan realmente porque esa relación tan linda que ya decía Felo ahora en este momento ese amor que Santa Teresita decía que uno siente también al uno hablar con el Señor al tener ese diálogo porque es un diálogo de un hijo y un padre un padre que uno sabe que no te vas a fallar así es que yo creo queridísimos hermanos que lo más grande de la vida es uno poder confiar en el Señor y saber que la oración es la que nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual cada día mejor así que usted acomódese por ahí no se mueva porque continuamos con más en este su programa Iglesia y Actualidad que la oración no se mueva Saludos de nuevo con nosotros en este subprograma Iglesia y Actualidad. Como les habíamos dicho hace unos días, hace una semana, continuamos con la carta apostólica del Papa Francisco de Siderio de Sideravi, en la cual el Papa motiva en esta carta apostólica, invitando a la formación, incentivando a vivir la liturgia. Y ya ha visto desde la formación tan necesaria, la formación en la liturgia, saber comprender que en ella es todo un misterio de amor, de ese Dios que se revela por cada uno de nuestros se nos da. Y la liturgia, como ya el Papa va deglosando, en esta carta dice que el dicasterio para el culto divino, pues acoge en esta carta lo que la misma Tradiciones Custodes, que es también otra carta apostólica, pues recomienda y motiva sobre la reforma de la liturgia y demás. Ustedes saben que esta carta está desglosada de la siguiente manera. habla de la formación litúrgica del pueblo de Dios. ¿Y quiénes conforman el pueblo de Dios? ¿Lo conformamos? Lusitania, ustedes que nos están viendo, la jerarquía católica, los obispos, el mismo Papa, todos los laicos, todo bautizado. Para nosotros es esta carta apostólica y se presenta en una serie de párrafos y demás. Y en el cual hay un texto de San Francisco de Asís que aparece después al final de la carta. Ustedes saben que habíamos dicho y en ella se deja plasmar sobre los excesos que muchas veces se caen en la vivencia de la liturgia. Pero algo importante también que debemos resaltar en esta carta apostólica es que ustedes saben que hay una serie de documentos, tanto papales, conciliares, que nos motivan para el buen uso, ¿verdad? Se nos capacita, se nos educa sobre este tesoro que está en nuestras manos de la liturgia, sobre todo el de la Eucaristía. Que muchas veces la salcochamos y metemos muchísimas cosas como para querer llenar y para querer que sobresalga nuestro ego y no debe ser así. La belleza de la liturgia, dice, radica en el encuentro con Cristo. Un encuentro de Cristo resucitado, ya no el Cristo doliente, sino el Cristo glorioso por medio de los sacramentos. Ustedes saben cuáles son los sacramentos. Desde aquí se produce la santificación de la iglesia y de cada uno de los que participan en la liturgia, dice. ¿Qué te dice, querido hermano? Sí, sí, mire, de verdad que esa belleza con ese gran encuentro que habla aquí, pues en este párrafo, de ese Jesús resucitado, de verdad que nos llena de mucha bendición a todos los que somos adoradores en el Santísimo. También cuando vamos y vamos a adorarle, cuando estamos ahí frente a frente a ese Jesús vivo y resucitado, es algo que de verdad nos debe llamar mucho la atención a todos nosotros como creyentes, como católicos, como cristianos que somos, para que podamos cada día, celo, y a ustedes que están por ahí, ser pues esos cuidadores, o más bien custodiar, custodiar siempre de los sagrarios, que seamos siempre esas personas que podamos ser verdaderos adoradores de nuestro Señor y que podamos tener esa delicadeza siempre, de saber que en ese sacramento de Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, es algo de verdad tan grandioso, es una belleza poder estar a sus pies. Yo sé que muchos de ustedes, igual que Felo, y los muchachos aquí que han participado de esa adoración, de poder estar ahí los jueves o cualquier día que usted dice, déjame pasar, la iglesia está, Jesús está ahí en el sagrario, como en todos los sagrarios del mundo, está vivo, Él está real, Él está resucitado ahí en el Santísimo. Y eso es lo que llena a uno de paz, de esa gracia, de poder estar ahí, pues en esa vivencia, que para nosotros es algo que nos llena de esa alegría y que nos llena de ese amor que recibimos cuando Jesús, cuando nos vamos a Jesús Eucaristía. Es algo maravilloso, es magnífico, señores, hay que vivirlo, hay que vivir los sacramentos de verdad en nuestros corazones. Y ustedes saben ya, digamos, como dándole conclusión a lo que el Papa pretende con esta Carta Apostólica, que Él hace un llamamiento a todos los cristianos, a todos los bautizados, para que todos nosotros descubramos la centralidad que tiene, que es la liturgia para también la necesidad de esa formación, que comprendamos, que valoremos por encargo del mismo Jesucristo. Jesucristo dice que todo es posible en la comunión de la iglesia. ¿Qué es la comunión? Es estar unido, ligado, aceptando este misterio como una gratuidad de Dios. No somos capaces, no tendremos cómo pagar al Señor todo el bien que nos ha hecho. Y todo el bien que nos hace por medio de la celebración de la liturgia, por medio de la celebración de lo más grande que tenemos nosotros los cristianos. El sacrificio eucarístico. Eucarístico, felo. Y era por eso, señores y amables oyentes televidentes, que hablábamos la semana pasada de lo importante que es que las personas encargadas de liturgia y todo ese equipo que van a proclamar la palabra de Dios, señores, sean formados, que puedan tener una buena formación, porque esto es algo muy delicado en cuanto a la liturgia que conlleva, por ejemplo, la palabra de proclamar la palabra de Dios. Es algo que una vez tuve un testimonio muy bonito, bueno, y el Papa también lo recalca, también hay, un testimonio lindísimo de que a mí me tocó leer, creo que fue la segunda lectura, un domingo en la Eucaristía. Y una señora me dijo que a través de esa proclamación, que fue a través de esta servidora, ella recibió una sanación y una conversión que, o sea, que el Señor la tocó a través de esa proclamación, o sea, de esa segunda lectura que se leyó en la Santa Eucaristía. Y ella era una persona que no era muy, o sea, ella no iba casi a la Eucaristía. Ese día a mí me tocó leer y yo le decía a ella que lo más grande era, lo culme del cristiano es la Eucaristía, que estuviera bien atenta, yo le decía, cuando se estaba, cuando el sacerdote estaba elevando a Jesús en la Eucaristía y en el vino, que ya no era el vino, sino la trans, ¿cómo se le dice? Transustanciación. Transustanciación, que estuviera bien atenta. Y ella se fue formando y formando, ella vive en Miami, esa señora, y ella me cuenta que ella es una fiel de la Iglesia Católica y es activa porque está yendo a la Eucaristía todos los domingos y le está yendo de maravilla, dice ella, con sus hijos también, que ya también están yendo a la Iglesia. O sea, que para que podamos ver que una buena formación en la liturgia conlleva de que muchas personas podamos arrastrarla, podamos llevarla a la Santa Iglesia. Miren, y algo importante también, sobre todo en la Eucaristía, el que preside, el sacerdote, el obispo, el diácono, el maestro. Ministro, puede ser un ministro. Así es. El pueblo, todo lo que participan, es como si fuera una sinfonía. Incluso la respuesta del pueblo debería de ser pausada, con calma, no que se escuche muy alto uno por un lado. Es como si fuera un coro. Que no hubiera murmullo. Un coro angelical. A veces escuchamos el Padre Nuestro y cada cual va a su ritmo. Oye, ¿cómo qué? Hasta desentonado. Es un coro de la Iglesia peregrina que le canta a la Iglesia triunfante que Jesús es el Señor y ofrece ese señorío a Dios Padre por todos nosotros, pero también por los difuntos y por todo hombre y por toda mujer de buena voluntad. Lo mismo en el rezo del Padre Nuestro, tener en cuenta, señores, que el proclamador, el lector, cuando vaya antes, repase esa lectura, la ore esa lectura. No todos estamos llamados a estar en todo y todos de una manera u otra, con nuestro carisma. Por eso la diversidad de dones, diversidad. Tenemos un llamado para servir dentro de la Eucaristía. Si yo no canto. No quiera cantar. Al menos que se forme, ¿verdad? A veces hay personas que aunque se forme, si ustedes no tienen el don de canto, no vaya a pasar vergüenza, a desentonar. Eso es verdad. Eso es así. Una buena formación coral y si no, puedo leer. Sí, claro. Puedo recorrer la ofrenda. Hay muchas cosas. Puedo interceder en silencio por tantas maravillosas, señores. Cuántas cosas podemos hacer para enriquecer, no solamente la liturgia, enriquecer al mismo pueblo de Dios a quienes servimos. Claro. Me río un poco porque a veces, de verdad, uno ve personas que nos dicen, wow, Dios mío, tú te das cuenta que ese no es su don. A veces, Dios mío, Dios mío, y no es por criticar, Dios mío. Yo nada más a veces digo, Señor, ayúdame. Cuando yo veo a una gente que se entona tanto, por ejemplo, en una canción o en cualquier otra cosa que uno se da cuenta, o sea, uno se da de cuenta de que ese no es su don. No, y se distrae mucho. Óyeme. Distrae mucho. Si usted no sabe cantar o no, ese no es su don. Haga otra cosa. Haga otra cosa, mi hermano o mi hermana. Hay muchísimas cosas que hacer. Y contemplar también en la misma Eucaristía. Pero todos estamos llamados a aportar, a aportar en la iglesia, desde nuestra formación, desde los dones que Dios nos ha dado. A cada uno, todos tenemos algo que ofrecer a Dios y a los hermanos. ¿Cómo descubrirlo en la misma oración? Sí. También, Señor, ¿cómo puedo servir de esta manera, de aquella, de la otra, siempre con amor y humildad? Exactamente, con mucho amor y mucha humildad. Es muy importante. Y saber corregir, Señor, no solamente en la iglesia. Es donde quiera, hay que tener ese don de saber, del don de consejo, de cómo usted va a corregir a una persona. Miren, señores, a veces, a mí me tocó, cuando me ha tocado de monitora, maestría de ceremonia, como quieran decirle, un consejo a los monitores. Cuando usted esté de monitor, o sea, desde ya ponga en sintonía a la feligresía que está ahí en la parroquia. A veces yo le digo a las personas, eso es importante porque también habla un poquito de las reglas que hay de liturgia ahí, de decirle, miren, señores, aprovechen el tiempo al máximo. Usted llegó a un estado de gracia en la eucaristía. Si la persona supiera y se diera cuenta de lo que es una eucaristía, una santa misa, por eso se le llama santa misa, se vive a plenitud, es un pedazo de cielo, decimos, o decían unos grandes santos, que es sobre la tierra. Es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Entonces, desde ya, cuando usted esté monitor, vaya diciéndole a las personas, óyeme, ponte en silencio, preséntale al Señor esa acción de gracias que tú tienes en la eucaristía, o sea, presenta a cualquier enfermo. El Señor ha sanado a muchísimas personas y testimonio de que tú estés en esa eucaristía y tú dices, Señor, mira, mi hermana que está en Italia, que está en Estados Unidos y está pasando un momento difícil, yo te la presento, te ofrezco esta eucaristía. Desde ya, vamos a ponernos en esa sintonía y no hablar mucho cuando usted entra ya a ese lugar santo que es su parroquia. Señores, póngase en esa sintonía ya a ofrecerle al Señor por todo eso que usted tiene en su corazón, en su mente. Eso es importante. Muy importante. No hablar mucho. No hablar mucho y sobre todo la formación incluye eso. Así es. Ser una persona de orante, de silencio, de contemplación también. En la misa contemplamos, contemplamos al crucificado, al resucitado, pero también previo a la liturgia, señores, mantener con ofrendas de oración, el recogimiento, llevar las vestimentas apropiadas para ir al culto. Exacto, muy importante. Es muy importante porque podemos escandalizar a todo el que va. Sin accesorios, la mujer, hay muchos accesorios que llamen la atención porque a veces las mujeres que están ahí se quedan embelezadas mirándote unos aretes bonitos. Póngase lo más sencillo que pueda. No un lugar de pasarela tampoco. Exacto. Voy para que me vean el vestido, para que me vean la joya, el reloj. No, para que me vea el Señor, para dejarme amar por Él. Así es. Y para fraternizar con cada uno de los hermanos amados que están conmigo en cada Eucaristía. Queridos hermanos, quisiéramos seguir hablando, conversando. Para la próxima semana vamos a traer ejemplos prácticos de cómo vivir la liturgia y hacer de este encuentro de amor el mejor encuentro de todos como ofrenda agradable, como incienso agradable en la presencia del Señor. Nosotros hacemos una pausa y en breve regresamos. Gracias. Gracias a todos por mantener su sintonía con nosotros, señores. Queremos que desde ya toda nuestra gente, como a veces nos preguntan, que si no pueden seguir por las redes sociales, claro que sí, pueden seguirnos, así mismo Televida, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Igual les pedimos que continúen también siguiendo a todos nuestro programa de esta programación de nuestro canal Televida, el canal de la familia. Así es que pueden entrar y darle a esa campanita, señores, para que compartan. Pueden compartir también nuestro programa Iglesia de Actualidad y pues reenviarlo, ¿verdad? Por los WhatsApp, por todas las redes sociales. Hay diferentes plataformas de redes sociales. Así es. Compartirlo con familiares, amigos, darle, sobre todo el YouTube, suscribirse. Suscribirse. Dándole a la campanita, pling. Eso. Cuando se ponga negra, ahí está listo. Todo lo que salga de Televida de una vez le va a dar notificación. Así es, señores. ¿Qué tenemos? Bueno, en la noticia tenemos que ya nuestro canal, bueno, nuestro canal de evangelización que ha sido nuestra escuela, Radio ABC. Radio ABC. Y Vida FM, principalmente Radio ABC, que ha sido nuestra escuela y también, bueno, de nuestro querido padre Cecilio. Ya está, señores, este aniversario. Y ya son 60 añitos nada más. 60 años, sí, señores, que cumple, pues ya cumple nuestra emisora católica, Radio ABC y Vida FM. Así es que le damos las más felicitaciones, un abrazo grande a todo nuestro equipo de allá, de ABC, porque estamos celebrándolo en grande. Así que no se quede nadie, vamos a celebrarlo ya, pues, finalizando ya este mes la fiesta de los 60 años. Así que no se quede nadie. Antes había un eslogan que decía Radio ABC, motivada por la fe. Motivada por la fe, todavía lo tenemos. Sí, sí, sí. Ah, qué bonito. Ese no se va. Motivada por la fe. Así es. La fe en Cristo. Señores, y causó pánico, ya ustedes saben, allá en Altamira, en Puerto Plata, porque dos leonas, dos animales. Yo pensé que eran mujeres. Sí, se habían escapado de un lugar donde estaban ellas. Así es. Y es como de la especie pantera. Sí, sí. Esa leona. Que da miedo, da miedo. Una había vuelto al aula y la otra tuvo que intermediar, especialista del zoológico, perdón, del Ministerio de Medio Ambiente, que la capturaron y la volvieron. Gracias a Dios. Y la, bueno, tuvieron que, digamos, llevarla para el zoológico nacional. O sea, fue incautada. Sí, claro. Pero eso causó. Gracias a Dios la atraparon. Sí. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios que no causaron. Daño. No causaron daño. No mordieron a nadie. Sí. Así mismo. También, señores, vamos a hablar del Festival Católico, Felo. ¿Qué es lo que tenemos en el Festival Católico? Bueno, tenemos una serie de películas católicas. Sí, señores. Y se estarán, pues, pasando por St. Bill, por Occidental Mall. Ustedes están viendo ahí, en pantalla, los lugares con su horario, donde usted puede ver las diferentes películas católicas. Esperamos que se llene ese abarrote de cristianos católicos, todos esos centros. Muy importante. Sí, importantísimo, señores. Y decirles que fue ya la semana pasada, ahora, esta semana, el jueves que inició este cine católico. Estamos muy contentos porque es importante, de verdad, señores, llevar nuestros niños, toda la familia para estas películas, porque de verdad nos ayuda a que realmente estemos más regocijados, más felices. Y con todos esos valores que tiene nuestro cine católico, yo sé que los niños van a aprender en estas vacaciones, en este tiempo de vacaciones. Y también decirle a nuestra gente que pueden llamar y pueden buscar sus boletas, bueno, aquellos que no han ido todavía, al canal, nuestro canal católico, canal de la familia Televida, pueden comunicarse al 809-685-4100. Así que pueden llamar desde ya. Recordarles que inició el 21 y concluirá el 28 de julio. Así es, el sábado 28. Bueno, hoy mismo. Sí. Hoy mismo. Recuerden también el domingo, domingo 21. Ah, domingo. Domingo 24, pero todavía, todavía seguirá para la próxima semana. Así es. Hay una película maravillosa que es Corazón Ardiente. Ardiente. Ha sido todo un éxito en Europa y eso sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Ha ganado incluso premios. Señores, sí, eso te iba a decir que ya ha ganado premios y todo. Yo quiero que, bueno, les invitamos a que puedan ver esa película. Yo sé que todos los que somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús nos vas a ayudar a ver tantas cosas lindas del Sagrado Corazón de Jesús. Mi comunidad haciendo de Cristo vivo. Ah, bueno. Casa Sagrado Corazón de Jesús. Casa Sagrado Corazón. ¿Están felices ustedes de fiesta por eso? Claro, ¿no? Y también nos vamos para Higüey. A ver, señores. Como la Anunciación también estarán diferentes parroquias. Hay que invitar a todas las parroquias, señores. Aquellos feligreses, aquellos hermanos que todavía no se han motivado, vayan a su parroquia, a la oficina, inscríbanse. Vayan a recibir esa gracia plena, plenaria que vamos a recibir allá en ese santuario de mamá, de nuestra madre María, Tatica de Cariño, como le llamamos nosotros los dominicanos. No se quede nadie. Pase por su parroquia, por su oficina. Inscríbanse y vayan en familia también a disfrutar de esa belleza de nuestra madre celestial, de esa ternura y sobre todo de su bendición. No se quede nadie. Y como ya habíamos dicho la semana pasada, la peregrinación del Arquidiócesis de Santo Domingo, que será el domingo 30 de julio, allá en la Basílica Vera Tatica. Todas las parroquias están invitadas, le decía. Sí, y recuerden inscribirse llamando para esa peregrinación al 809-682-0815 para que nadie se quede. Sí, exactamente, así mismo, señores. Por otro lado. Ok, ¿qué tenemos? Sí, se cuenta que la Catedral de Pekín reabre nuevamente sus puertas después de seis meses por el asunto del COVID. De la pandemia. Entonces, sí, la comunidad católica de China. Están de fiesta. Están contentísimos porque, bueno, ya abrieron. Y, bueno, en esa apertura, pues, aconteció que el 16 pasado de julio se celebraron 101 bautismos en su mayoría de adultos. ¡Guau! 101 bautismos. ¡Qué chulo! ¡Qué bendición tan grande! Bueno, y decirle también, felicitar a muchas parroquias que, bueno, después del Día de Nuestra Señora del Carmen, que fue el sábado pasado. Ay, Dios mío, el sábado pasado. Ay, la Carmen. Esa fiesta carmelita. Ay, Dios mío, qué belleza. De ese jardín florido, ¿eh? Qué bello fue eso. Bueno, el sábado, ¿verdad? Fue esa fiesta maravillosa y que muchas personas también, pues, yo sé que en su parroquia la disfrutaron, como nosotros, en nuestra parroquia de nuestro querido Padre Máximo, nuestra Señora del Carmen, allá en Bellavista, aquí mismo en Bellavista, en la capital. Fue un derroche de amor, fue de mucha bendición. Yo soy muy devoto de la Virgen del Carmen. Sí, sí, ya, es verdad, yo lo sabía. Igual yo. Bueno, decirle que felicitar a muchas parroquias, que muchos niños, pues, han hecho lo que es la primera comunión. O sea, después del Día del Carmen, al otro día, ¿verdad? El domingo pasado, muchas parroquias pudimos darnos cuenta. Yo pude dar un recorrido y vi que había la primera comunión. Muchos niños haciendo su primera comunión. Queremos felicitar a los catequistas, a todos los padres y a todos esos niños que por primera vez recibieron a Jesús Eucaristía, a ese Jesús vivo en su corazoncitos. Muchas felicidades para todos nuestros niños. Miren, y el comunicador, el locutor, Jesús Nova, sí está ingresado en cuidados intensivos tras sufrir un infarto. Un ACV, sí, accidente cerebral. Él es director de la División Radial de Corporación Estatal de Radio y Televisión, SER TV. Pedimos nosotros que se unan. Todos en oración. Nos unamos a orar por su pronta recuperación, que no quede con secuela. Desde aquí le damos nuestra fortaleza a todos los familiares. Y aunque él no nos está viendo, pero que sepa que estamos rezando por él. Estamos con él. Es un, bueno, muchos de los que lo conocemos y hemos tenido, hemos participado con él en algunas charlas, algunos cursos, talleres. Sabemos la joya que es buen profesional, Jesús Nova. Pedimos al Señor, de verdad, que les bendiga, de verdad, con mucha salud. Desde ya vamos a unirnos en oración. Sabemos que está delicado, sí. Yo de fuente oficial con nuestro querido hermano, nuestro queridísimo Feliz Vinicio Lora, que es la cual trabajo con él en la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral. Fue el primero que nos envió la noticia a todos los que somos parte de la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral. Y desde ya, desde el día de ayer estábamos en oración. Y queremos que todos ustedes, toda la familia de este canal de Televida, el canal de la familia, todos nos unamos. Vamos a orar por nuestro querido Jesús Nova. Pronta recuperación. Pronta recuperación, así es. Salud Pública notifica dos casos de viruela del mono en el país. Una corresponde, el primer caso, a una mujer de 51 años, residente en Santiago de los Caballeros, y un hombre de 19 años en Monteplata. Eso no es para que entremos en pánico. Alarmarnos. Pero es importante que estemos siempre manteniendo la distancia, la higiene. Lo mismo también para el COVID. Ya botamos las mascarillas en los centros y eso es lamentable. Así es. No es que vamos a vivir toda la vida con pánico, pero es importante que todavía el COVID es una realidad. Para, si usted quiere, que no me importa mi vida, pero que le importe la vida de los demás, de su prójimo, como decimos. Así es. Es muy importante. El gobierno echó atrás que no aplicará las alzas en la tarifa eléctrica. En una locución, el presidente Luis Sabinader, pues, dio marcha atrás a los incrementos. Sí, señores, porque, óyeme. Toda la población dice, ven acá y yo que pagaba tanto y se aumentó, significa que se va a echar para atrás todo, porque eso es importante también darle, creo que el incumbente de Sur había dicho que todo el que tuviera quejas que fuera a las oficinas correspondientes. Tú me disculpas y todos me disculpan, pero yo noto como que eso es algo como político. Como que primero, tú sabes, y luego, ah, vamos a decir que, porque, señores, sí, 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 óyeme, es una cosa que, óyeme, si eso seguía esa alza de, yo no sé a dónde iba a parar la gente, o sea, y lo que tenemos, lo que tiene negocio y todo eso, porque es una cosa extremadamente alta las tarifas, sin consumirlas. Entonces uno decía, pero esto es una estafa realmente, mucha gente lo había escuchado. Pero bendito sea Dios, demos gracias a Dios que el presidente, pues ya, eh, vas a parar eso ahí. Vamos a verlo así. Y bueno, ya para despedir, señores, de verdad que reciban un gran abrazo de todo el gran equipo de, de este, su programa Iglesia y Actualidad. Como siempre, recomendamos, señores, eh, los sacramentos, señores. Vida de oración. La oración, hoy que hablamos del tema de la oración, la liturgia, vamos a cuidar, vamos a custodiar nuestra, eh, nuestros agrarios. Cada día que seamos celosos de Jesús, Eucaristía. Ahora recibimos la bendición, señores. Antes de eso, quiero felicitar a Carlos Natera, que cumpleaños, le mandamos un abrazo. Carlos Natera, ese hermano cumpleaños, wow. Jefe mío, sí, jefe mío. También le mandamos saludos. ¿Qué más que te vale? A los padres, verdad, de José Luis, ¿quiénes son? De la parruca San Gabriel, Arcángel María, Rafael Contreras y Delfinas Dolores. Un abrazo. Felicidades. De este programa para todos ustedes y para todo el que nos ve, que hacen de, de este programa su, eh, la primera fuente de información. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias y reciban la bendición de Dios y, nada, un compromiso para el pro de la próxima semana que ustedes estén por ahí con nosotros. Se mantengan con nosotros. Reciban entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Con su espíritu, hermano. Bye, hermanos. Hasta la próxima. Bye, bye. Hasta la próxima.